pan de la palabra misal diario para el pueblo de Dios hermanos y hermanas un saludo muy especial para todos ustedes la bendición de Dios les acompaña seguimos caminando en este tiempo del adviento hermoso tiempo del adviento pero ya esta semana que iniciamos nos va a preparar de una manera mucho más especial para celebrar el nacimiento de Jesús celebrar el hecho el misterio de que un día Jesús Dios tomó la condición humana se hizo carne para encarnarse aquí en el mundo y mostrarnos el camino de Dios revelarnos totalmente a Dios y dejarnos una palabra e indicarnos cómo es el camino para ir al padre estamos también a punto de empezar la novena de navidad mañana empezamos esa hermosa novena en todas las parroquias en muchos lugares una bonita tradición en nuestra iglesia y en nuestro país que ojalá no nos la dejemos quitar no nos dejemos robar lo que hemos traído por tradición como la novena de navidad por eso muy importante no sólo el arbolito de navidad sino ante todo el pesebre hacer el pesebre en nuestras casas para empezar mañana la novena de navidad porque es el pesebre el que inauguró hace mucho tiempo atrás san francisco de asís es ese pesebre el que realmente nos permite contemplar el misterio de cristo encarnado de cristo que se hizo nuestro hombre para traernos la salvación no se nos olvide empezando la novena de navidad siempre poner un propósito una intención por quien queremos ofrecer esta novena a quien queremos dedicar esta novena que intención tenemos por un hermano o hermana enferma por la paz la tranquilidad de nuestras naciones de nuestra patria por nuestra familia por el trabajo acordémonos lo que dice la novena por los méritos de la infancia de su divino hijo del hijo de Dios alcanzaremos todas las bendición de Dios alcanzaremos todas las bendiciones que pidamos al Señor no se nos olvide entonces poner una intención a partir de mañana que iniciamos esa bella novena de navidad delante del pesebre no se nos olvide hacer el pesebre porque el pesebre es lo que realmente representa la tradición cristiana y el pesebre es el que nos permite meditar meditar, reflexionar y contemplar el misterio de la encarnación del hijo de Dios encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo más información sanpablo.com